Y el presidente del PPC, Raúl Castro, dijo que su agrupación decidirá esta semana su posición frente al proceso de revocatoria contra la alcaldesa Susana Villarán. En diálogo con Mario Saldaña en ATV+, explicó que la decisión será adoptada por la Comisión Nacional de Política. Previo análisis de las dos tendencias, la que impulsa la salida de la autoridad Edil y la que defiende su permanencia en el cargo. En otro momento aclaró que las recientes declaraciones de Lourdes Flores sobre la revocatoria son un tema personal. Nosotros queremos mirar el tema de un punto de vista institucional, así lo hemos venido analizando. Pero Lourdes se adelantó, ¿o no se adelantó? Lourdes ha dado una opinión personal que la pinta de cuerpo entero, toda vez que ella ha sido candidata a la presidencia de la República y también a la alcaldía de Lima. Y ha competido con la señora Susana Villarán. Ella ha querido tener este gesto, que ojalá se haya entendido, de nobleza, de grandeza, de entrega, etcétera, etcétera. Y así lo ha reconocido la misma señora Villarán. Esta semana posiblemente el PPC ya tome una posición definitiva y eso se comunicará públicamente, evidentemente. Si van por el sí, ¿harían campaña a favor del sí? Si van por el no, ¿harían campaña a favor del no? De alguna manera... ¿O sería una situación más expectante? De alguna manera sí, aunque fíjate, nosotros entendemos claramente que esta es una... Como Perú posible, ¿no? ...consulta ciudadana. Así es. Entonces, la consulta ciudadana es una consulta no partidarizada en principio, aunque estamos viendo que esto tiende a que los partidos ingresen activamente en el proceso. Yo estimo que teniendo regidores del partido es posible que tengamos una acción partidaria coherente y consistente.